¡Hola familia Felina! Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Leones TV. El día de hoy volvemos luego de días muy acontecidos. Es la primera vez que nos reencontramos luego de las fiestas patrias, que celebramos con éxito en la comunidad felina con los estudiantes y familias de todos los ciclos de enseñanza de Colegio Los Leones. Y estamos felices también de contarles que Los Leones se coronaron campeones en la sexta edición del Torneo de la Fraternidad, cuadrangular internacional que se disputó el pasado fin de semana en nuestro gimnasio. En el marco de la vuelta al cubil de los felinos, con dos de las nuevas contrataciones para el plantel 2023, Juan José Saavedra nos trae una nueva entrevista con Alani Moore, jugador que se incorporó al primer equipo del club deportivo. Y como todas estas cosas no pasarían sin el apoyo de nuestros oficiadores, vamos con un breve espacio publicitario. Colegio Los Leones de Gelpue. 15 años formando niñas, niños y jóvenes, desde medio mayor a cuarto medio. Docentes de excelencia, Los Leones, sinónimo de un gran valor en el aspecto académico. Una moderna infraestructura para incentivar las áreas artísticas y deportivas. Nuestro lema, pasión y esfuerzo nos identifica plenamente. Infórmate del proceso 2023 en www.colegiolosleones.cl En Z-Sports implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de fácil ensamble, sin adhesivos, alta resistencia y durabilidad. Nuestro sistema modular otorga características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Z-Sports cumple con los estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. Encuéntranos en www.zsports.cl Colegio Los Leones celebró las fiestas patrias con dos días de celebración familiar con bailes típicos, comida chilena, juegos tradicionales, entre otras actividades para lo que fue la gala folclórica y la fiesta de la chilenidad que vivieron todos los ciclos de enseñanza de la comunidad educativa. Vamos con un resumen de esta gran celebración de Siochera junto a todas las familias de Lina. No, estoy encantadísima, muy contenta, muy satisfecha de lo que hasta ahora hemos logrado. Nos queda todavía una patita más para el día de mañana, pero estamos muy satisfechos, todo el equipo, los profesores, por lo que hemos logrado. Hemos logrado abrir nuevamente una tradición que teníamos y que estaba claramente en pausa por la emergencia sanitaria en que estuvimos. Pero ahora, hoy en día, estamos abriendo a la comunidad este espacio que nos habíamos ganado por tanto tiempo y tan apreciado. Los apoderados lo querían mucho, mucho. Así que estamos contentos con estar abriendo las puertas para ellos, para los niños y para sus muestras. Aquí hay tanto talento que vale la pena que todos lo veamos. Hay talento en música, en baile, en expresiones de la palabra. Eso es para nosotros relevante de que todo el mundo sepa y conozca los talentos que hay aquí adentro. Que no todos son deportivos. Hay otro tipo de talentos que también es muy bueno mostrar. Estos son los espacios en que uno lo hace. Los niños, todos hablando, todos bailando. Las niñas, maravilloso. Maravilloso. Bueno, muy bien. Hemos estado viendo aquí diferentes bailes y demostraciones de escultura, enriqueciéndonos de las demostraciones de todos los bailes. Sí, algunos como el Pacuense, hemos escuchado la cueca, muy interesante también, que representa el gallo y la gallina. Nos enriquecemos verdaderamente de toda la variedad. Muy lindo el acto, de verdad. Se agradece la gestión, toda la paciencia que tienen los profesores y de verdad muy lindo. Que los niños están acompañados con sus familias, porque eso es lo bonito de que las familias acompañen a los niños en su acto, en su baile, en todo. Claro, la organización se nota que ha estado bien presente en todo esto, en el tema del acto y en el tema del baile también estuvo todo súper lindo, súper bien organizado. Estuvo todo genial, sí. Lo he estado disfrutando bien, porque recién bailamos enfrente de todos los apoderados, dan empanadas. Es que mi empanada favorita son las de jamón queso, pero casi siempre como las de pino, pero sin huevo, porque no me gusta el huevo. Septiembre sin duda ha sido un mes de celebración para la comunidad felina de Colegio Los Leones y su club deportivo. Luego de fiestas patrias, el club organizó la sexta versión del Torneo de la Fraternidad, cuadrangular internacional que se celebró entre el 22 y 24 de septiembre en el Cubil Felino y que contó con la participación del Club Argentino Ciclista Juninense, además de los nacionales Puente Alto, Colo-Colo y por supuesto el primer equipo de los Leones. Tenemos el agrado de comunicar que los felinos se coronaron canciones del certamen C0 tras una reñida final contra el equipo argentino. Los invito a ver la celebración de los Leones y la familia felina que los acompañó durante el fin de semana. El rebote es de Carrion, el triunfo es de Colegio Los Leones. El partido fue el partido entonces Enkil, fue 65 a 62, en tierra final. Un partido de muchas rachas también, se dice que el básquetbol es un deporte de racha, acá lo vimos en gloria y majestad, cuando uno no estaba el otro aparecía y viceversa, finalmente Leones es el que se queda con un partido sumamente eniliado, con un partido de mucha intensidad defensiva por los dos lados. Empezaron parejo, finalmente se lo lleva Leones después de haber administrado bien, creo yo, los minutos finales del partido. Y se quedan con esta sexta edición de Terreno de la fraternidad, que si bien por momentos no se vieron muy claro, quizás, es empezar con un buen sabor de boca la temporada. ¡Aplausos! 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 Así que muchas gracias a los leones, muchas gracias a los leones, de nuevo, de nuevo, muchas gracias a los leones. ¡Suscríbete al canal! Que este 29 de septiembre inicia con una nueva versión de la Copa Chile. Como volvimos con todo en lo que respecta al básquetbol, Juan José Saavedra nos trae una entrevista con Alani Moore, base estadounidense que se incorporó recientemente a los pelinos. Veamos sus expectativas para esta nueva temporada. Hola Alani, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Leones en Red. Sí, por supuesto. Ya llevas acá un tiempo, quería preguntarte cómo ha sido tu adaptación al club, al equipo, tanto como a la ciudad de Quilpue. Ha sido una jornada, la equipo me invitó como una familia, así que ha sido bastante bueno. Aparte de eso, no he estado en la ciudad, vivo cerca de aquí, así que no he podido explorar, pero estoy seguro de que me invitaron a la ciudad de Quilpue, así que no he podido disfrutar de la ciudad. Ya estás entrenando con el equipo y con el coach Samaniego. ¿Qué opinas de Sama como entrenador y también de su forma de trabajar? Sama que tiene un estilo similar de coaching que estoy acostumbrado a jugar con él. También es la manera en que el coach, y algunos de sus juegos adaptan a mi juego, y mi juego adaptan a la manera en que el coach. Así que creo que nos corresponde con los demás, vamos de mano en mano, así que creo que es una cosa muy positiva. Vamos a jugar Liga Sudamericana en Montevideo, Uruguay, y vas a tener la oportunidad de jugar un torneo internacional, donde participan equipos grandes e importantes dentro de Sudamérica. Quería preguntarte cómo te tomas esta oportunidad, tanto a nivel personal, como un jugador individual, tanto como una experiencia de equipo. Quiero empezar como un equipo. Quiero irnos a ganar cada jugador que jugamos, y ese es mi objetivo. Por eso vine aquí a ganar cada jugador, al menos ir a ganar cada jugador de 120% a ganar cada jugador. Y como un objetivo personal es mostrarse a mí, que es mi primera vez en Sudamérica en Sudamérica. lo que soy, lo que hago, y de dónde vine. Soy un líder, en el piso y en el piso. Estoy muy rápido, puedo disparar la bola muy bien. Tengo muchas ganas, traigo mucho a la mesa. Muy fiesto, muy crafty. Y tengo un poco, no un poco, pero muy inteligente cuando se trata de ciertas cosas. Solo estar en la mesa, jugar conmigo, ayudar a construir confianza a otras personas en la mesa. ¿Vas a debutar contra el equipo el viernes en el torneo de la fraternidad? Quería preguntarte cuáles son tus expectativas de este debut junto al equipo. ¿Cuáles son tus expectativas individuales y también cuáles son las expectativas del equipo? No puedo esperar a ver a los fans. No puedo esperar a conocer a los fans. Solo vienen y nos apoyan. Cuanto más apoyo que obtenemos, creo que más energía y más emocionante los juegos serán. No puedo esperar a ver a ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros acá en Leones en Red. Gracias. Gracias. Gracias Juanjo por esta entrevista junto a Lani, a quien vimos muy entusiasmado por sumarse al plantel para esta nueva temporada. Para terminar, les compartimos las impresiones generales de lo que fue la sexta versión del Torneo de la Fraternidad, que como les contamos, contó con la participación de ciclistas juninenses de Argentina, Colo Colo y Puente Alto, quienes dieron un gran espectáculo con el mejor básquetbol en nuestro cubil. Esperando que hayan disfrutado este capítulo, nos despedimos con el resumen general del Torneo de la Fraternidad, que vistió de fiesta a todos los asistentes al cubil felino. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Leones TV. ¡Chao, chao! Fue un lindo torneo que ya lleva seis años la sexta versión. Estamos como Colo Colo muy contentos de haber venido, de habernos quedado con este tercer lugar, haber ganado hoy día, pero la experiencia es muy positiva. Ayer, jugar con el equipo argentino, el viernes con Leones y es un muy lindo espectáculo. La gente, esperemos que lo haya disfrutado y gracias por la invitación y por estar acá y hacerlo bien acogedor. Bien, nos sirvió harto nosotros para prepararnos, estamos recién empezando la temporada, hemos tenido algunos entrenamientos juntos, así que nos sirvió harto para nosotros, el nivel más alto del cual nos vamos a enfrentar nosotros, así que nos sirvió súper harto como equipo. Bueno, bien, para nosotros es un gusto estar acá, la verdad que lo tomamos como parte del desarrollo del equipo, somos un equipo absolutamente nuevo, un solo jugador repitido de la temporada pasada que estuvimos, y lo tomamos como tal, hace apenas dos semanas que estamos trabajando, tenemos el extranjero en Junín esperándonos, y me voy conforme, me voy conforme porque la verdad que tenemos un estilo de juego que lo respetamos, que lo pudimos tratar de desarrollar, y bueno, jugamos contra un equipo que es de lo mejor que hay en Chile, y bueno, para nosotros es una satisfacción estar acá y enfrentándolo diríamos. Bueno, me quedo con la actitud del equipo en realidad, tuvimos tres partidos duros, venimos de prepararnos pero no prepararnos para jugar, así que era una puesta en escena más o menos que no sabíamos cómo iba a salir, y fue de menos a más, así que contento que los tres partidos tuvimos la misma actitud y pudimos plasmar el sello que queremos tener esta temporada. La sensación es un montón de sentimientos que tenemos ahí, venimos siguiendo a los leones de la temporada pasada, ha sido un gran sentimiento, tratamos de formar la barra con mucho cariño, y es un trabajo duro de todos los jugadores, y acá está el resultado de todo ese esfuerzo, de que han trabajado duro duro cada entrenamiento y se ven los resultados acá en la cancha. Bueno, yo creo primero que ha sido una buena oportunidad para seguir trabajando y seguir creciendo como equipo, llegábamos cortos de preparación porque así lo hemos querido planificar este año, empezar un poco más tarde, también es cierto que la final de la liga se retrasó por un compromiso de la selección, y eso hizo que la final se acabase a finales de julio, no a finales de junio como estaba inicialmente previsto, pero ha sido una experiencia, yo creo que ha venido igual un poquito menos de público que hace un año, pero realmente que la gente que ha vivido nos ha dado una alegría y un bienestar, incluso las visiones de los equipos que nos han visitado. Quiero agradecer a todos los equipos, a Colo Colo, a Puente Alto y especialmente al ciclista juninense, que es un club que nos ha mostrado siempre su fidelidad y que son fantásticos en cuanto a lo humano, y unos grandes competidores. El año pasado los dos equipos argentinos demostraron estar por encima de los equipos chilenos, y esta vez el equipo ha jugado muy bien esta final, pero sobre todo la satisfacción de que el equipo ha crecido, que la imagen que mostró el viernes la mejoró el sábado, y que hoy día domingo ha mostrado la mejor versión que podemos mostrar a final de mes de septiembre. ¡Gracias!